Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mis queridos amigos? Espero que toda Latinoamérica esté ahorita, en ese momento, haciendo lentejitas. ¿Por qué? Porque el día lunes son los días de lentejas. No sé si en tu país tienen la costumbre en el año nuevo de comenzar a poner un pote con bastantes lentejitas porque dicen que las lentejas son abundancia, ¿no? O sea, las lentejas son dinero. Y acá hay una costumbre, entonces la gente aquí hace día lunes de lentejas y la vez pasada conversando con una seguidora me dice Rodolfo, estamos en lunes de lentejas y estoy preparando unas super lentejitas super deliciosas. Así que el día de hoy espero que muchos de ustedes estén preparando lentejitas. Por otro lado, también quiero comenzar pues a agradecer a todas aquellas personas que se suscriben por primera vez a este canal dentro de esta plataforma del servidor único y verdadero Rodolfo del Prado. E invitarles también a que se puedan suscribir a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor y Rodolfo del Prado TV con Fuego. De esa manera, estamos conectados al 100%. Esta semana hubo una entrevista que ha dado que hablar y que algunas personas han utilizado esa entrevista para comenzar a aprovecharse de lo que dijo Pati Chapoy junto a Mara Patricia Castañeda. Y bueno, y ahí Mara Patricia Castañeda le preguntó algunas cosas a Pati Chapoy, que Pati Chapoy ha salido a decir y que me imagino el día de hoy en un par de horas o en una hora por ahí saldrá el día de la bruja mal cogida a comenzar a comenzar a saltar en un pie de acuerdo a las declaraciones que Pati Chapoy ha dado dentro del programa de Mara Patricia. Así que por ese lado vamos a comenzar a hablar sobre el tema, ¿no? Para comenzar a hacer el aguafiestas de la película y comenzar a decir de una manera especulatoria qué es lo que pienso con respecto a las declaraciones que dio Pati Chapoy con respecto al tema del señor Bisogno. No, porque Bisogno se acuerdan hace un tiempito atrás cuando supuestamente le dijo a Seriano el marciano bruja mal cogida entonces pues hoy el otro va a saltar en su punto de alegría de todo lo que dijo Pati Chapoy pero también pienso desde acá que si yo fuera Bisogno y mi compañera de toda la vida, 24 o 23 años juntos sale a decir lo que dijo, yo ya hace rato le estuviera reclamando absolutamente todo para decirle por qué has dicho lo que acaba de salir a decir por muy, yo creo que dentro de una cadena de televisión por más que tú hay cosas que se deben de guardar, ¿no? cosas que se deben de guardar porque al final terminan cuando salen a la luz terminan dándole la razón a aquellas personas que supuestamente son enemigos, ¿no? y sabemos que hay una rivalidad entre el señor Daniel Bisogno juntamente con la bruja malyocida, ¿no? de la Seriano entonces definitivamente pues creo que las declaraciones de Pati Chapoy en el programa de María Patricia para mí estuvieron de más hay los platos sucios hay un dicho que dice, ¿no? los platos sucios se lavan en casa y en casa deben de quedarse pero como sabemos todos pues, ¿no? que entre familiares también se ayudan y supuestamente María Patricia Castañeda tiene algún tipo de familiaridad con Pati Chapoy se dicen las cosas tal cual entre ellas se quieran decir, pero dejan mal al compañero de trabajo no se supone que dentro de una relación de trabajo uno debe de llevarse bien con el entorno dentro de y hay cosas que no deben de salir a la luz pero acá parece que no hay algunos códigos supuestamente, ¿no? los códigos están cuando realmente te conviene básicamente pero bueno, en fin dentro de la entrevista con María Patricia Castañeda comenzaron a tocar varios temas, ¿no? con respecto a los cambios que podrían haber y nosotros hemos dicho desde acá en algún momento que ellos están muy desactualizados a lo que vivimos en estos tiempos y que deberían haber algunos cambios con gente nueva, con gente fresca pero que también tenga el respaldo del público es muy complicado como lo dijo la misma Pati Chapoy dentro del programa de María Patricia sacar a un personaje porque la gente así nomás no lo acepta, ¿no? entonces todavía siguen manteniendo a los mismos personajes que siempre han mantenido pero hay algo bien cierto, ¿no? si van a mantener a los mismos personajes que se comiencen aquellos personajes a modernizar que comiencen a tomar el rumbo correcto y no se queden olvidados en el pasado y lo más importante, ¿no? que comiencen a trabajar realmente para que no cometan errores y después se estén quejando que porque otro programa de espectáculos le ganó en la primicia y la que debería empezar dando el ejemplo del trabajo y todo lo demás debería ser Pati Chapoy dentro de lo que ella decía decía que ella pues el día que le daba la gana ella descansaba prácticamente ¡ay! qué privilegio, querida, ¿no? no, el día la gente especula dice que yo no voy estoy en el programa pero cuando yo me da la gana de descansar yo descanso o sea, qué bien, ¿no? cualquiera que hiciera un trabajo así aquí en el Perú si tú faltas tres días automáticamente estás en la calle no tienes vara ni perro que te ladre para que te defienda o sea, estás fuera prácticamente, ¿no? ahora entendemos por qué motivo este siendo tú la cabeza de todos los panelistas que están ahí sentados contigo Pedro Sola el viejito el viejecito de la casa voladora el nefasto de Bisoño entre otros más terminan no haciendo su trabajo porque comienzan a flojear uno y otro y especialmente la cabeza como dice, ¿no? cuando el gato se va los ratones comienzan a divertirse de una manera realmente súper, súper entretenida y aparentemente ella, pues hace lo que le da la gana allí ¿no? ahora dentro de la entrevista María Patricia Cazañeda le comienza a preguntar con respecto al tema del señor Bisoño y le hace preguntas referentes a aquel escándalo que todos nosotros nos ganamos en el año pasado creo que fue en diciembre ¿no? donde Daniel Bisoño sale un poco molesto porque supuestamente el seriano había conseguido una primicia y él sale a decir allí que por qué demonios le dieron la entrevista a seriano y se la dieron básicamente porque trabajó pues porque se adelantó a tus hechos porque se adelantó a tu producción porque hizo un trabajo y obviamente el resultado de aquel trabajo fue que le dieran la entrevista mientras que tú estás sentado allí comenzando a calentar el asiento y diciendo una serie de incoherencias ¿no? porque el otro día también hablaba estuvo hablando de el Brian y escuché algo que él dijo allí ¿no? ¿por qué demonios este tiene tanto guaruras? porque sabemos que el Brian se fue a ver la prueba de ADN con Adriana revela después si los tiene será porque les está pagando es un poco ilógico ¿no? y ahí ellos comenzaron a hablar una serie de cosas sí pero ¿por qué motivo le permiten a una persona dentro del poder judicial que vaya con tanta seguridad bla 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 es su plata hace lo que le da la gana y al final dentro del poder judicial muy al margen de que sea un extranjero y no es porque le saca la cara por el braga ni nada por el estilo tiene digo yo los mismos privilegios de que una persona pueda hacer lo que quiera con su dinero en el momento que quiera pero es que lo que pasa es que a veces hablan cosas que no están bien fundamentadas sobre algo sólido y terminan patinando diciendo cosas que realmente después uno se comienza a burlar de ellos ¿no? así que por ese lado dentro de la entrevista le comenzaron a preguntar sobre disoño ¿no? ella dijo sabemos que siurana ya no está en este planeta ¿no? y que en algún momento siurana tuvo un problema con 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 patichapoy ¿no? al extremo de que ellos se demandaron y todo el rollo porque supuestamente patichapoy había cogido imágenes de televisa y en ese tiempo él estaba en televisa y después lo jalaron a tebiazteca y ellos tienen una guerra frontal supongo lo que dicen por ahí las malas lenguas entre ellos cuestión que yo digo ¿no? no lo quiero aseverar pero si se murió el señor siurana ¿habrá saltado en un pie patichapoy? habrá dicho por fin me leviré de este que me tenía harta y que me podabas me comenzaba a hacer la vida cuadritos aunque nadie se alegra de la muerte de nadie pero indirectamente pues al no tenerlo al frente te genera un poco de tranquilidad para que no te esté fregando y no te tenga entre ceja y ceja las cosas que tú estás haciendo y no te comienzas a criticar y disponerte dentro de los ejecutivos de una cadena televisiva ¿no? a ver el tema está que siurana lo quería fuera como lo dijo en algún momento el señor seriano del programa Chismestrolay lo quería fuera a a bisoño ¿no? y me imagino que este tema de que él lo haya querido fuera no es para mía para mí no es por el tema de bisoño seguramente que hubieron tantos anticuerpos adentro porque ustedes saben que la televisión es una tira de hipócritas todos los que están allí y hay muchas personas que tienen un montón de anticuerpos y para mí a raíz de que el otro dijo que el seriano el bisoño dijo que el seriano era una bruja mal cogida seguramente que él dijo ¡ay! acá tengo la gran oportunidad dijo el señor Serio Suriana de comenzar a agarrarlo al otro del pescuezo y de esa manera lo voto lo saco de la televisora ¿no? porque seguramente entre ellos ya había un anticuerpo y un odio todos nosotros escuchamos que supuestamente el seriano decía no que Suriana lo quiere votar porque me ha dicho una serie de cosas y yo tengo mis influencias adentro no papacito eso no fue así ¿no? no fue así porque tú también tenías problemas con el señor Suriana diciéndole un montón de cosas ¿me entiendes? o sea hay que ser bien bien caído del palto digo desde acá para pensar que un ejecutivo hay solamente porque es él porque es la estatua de la libertad porque él se cree la mariposa vagarosa rica en tintes y en don aire que haces tú de rosa en rosa y de que vivas en el aire solamente por el simple hecho de que eres tú te hubieran que lo hubieran querido sacar a bisoño de un programa no claro que no para mí desde mi punto de vista ellos ya tenían rencillas ellos ya tenían odios internos allá adentro entonces cuando pasó el escándalo dijo ah no con esto yo lo termino desapareciendo del programa y obviamente aprovechó el pánico para que de esa manera comenzar a sacarlo aquel que dijo que el seriano era una bruja mal cogida no bueno a todo esto a raíz de todo esto seguramente que conversaron allí y dijeron bueno ya tanto la araca ya vemos más adelante y se termina el año no entonces hay que ver cómo empezamos el próximo año entonces hay que mandarlo no te preocupes ya mañana el otro año lo arreglamos y mándalo a dormir a su casa y se lo mandaron al otro a dormir a su casa seguramente le dijeron ay el siriana que ya no está aquí en la tierra así que por ese lado habrá dicho lo voy a planificar perfectamente lo mandó a su casa como ya dándole forata 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 y después cuando ya regrese le voy a decir que se largue y que nunca más vuelva por acá claro que sí en enero se suponía que ellos tenían que volver al programa no y en enero ya lo querían sacar dentro de la emisión del programa ventaneando pero obviamente patichapoy mira cómo es no cómo cómo le puedo decir no cómo es cuando tú sabes muy bien manejar los momentos y los tiempos cumplía para suerte de de cómo se llama del otro de bisoño cumplía un cuarto de ciclo dentro de la programación y obviamente siempre cuando terminan así son importantes cuestión que lo quiso sacar de allí y pues eh patichapoy no lo permitió no lo permitió porque era el aniversario y era un momento súper bacán y todo lo demás y que tenían que estar ahí y en ese caso sí tenía razón porque iba a haber como una especie de reencuentro de todas las personas que que supuestamente habían pertenecido al programa en algún momento pero yo me pongo a pensar desde aquí era realmente ese reencuentro que se tenía que hacer sí o sí con todo lo que estuvieron allí o era una fórmula porque ya comenzamos a pensar así era una fórmula que ellos idearon para decir mira después del escándalo que has hecho lo más probable es que te vote ¿no? pero para que no te vote y después buscar otra salida voy a crear una fórmula de 25 años de programa donde vamos a comenzar a invitar a todos los que a todos los que estuvieron en algún momento dentro del programa y de esa manera tú no vas a poder salir de acá porque es ilógico porque tú estás vigente en este momento dentro del programa ahora sí comenzamos a entender absolutamente todo eso fue lo que sucedió ellos idearon desde mi punto de vista este reencuentro entre todos los que participaron para que de esa manera permitir que Bisoño esté allí y ya poniendo un pie dentro de TV Azteca obviamente era el principio para que no lo puedan sacar dentro de la programación ¿no? Rafael Domínguez Rodríguez perdón habla ¿no? sobre la corrida y le dice bien claro a Pati Chapoy acá los importantes son tú y Pedro Sola el otro está de más por lo tanto Ciurana lo quiere correr y lo quiere votar ¿qué te parece? ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? obviamente la potestad supuestamente lo tenía Ciurana para sacarlo en el momento que le parezca y este era el mejor momento para sacarlo Bisoño de allí ¿no? entonces ella le dice bueno sí él tiene la potestad para sacarlo pero creo que no creo que sea conveniente cuestión que el señor Rafa Rodríguez decide hablar con Benjamín para decirle oye ¿sabes qué? mira ¿qué te parece? lo quieren sacar a Bisoño dentro de la programación y tú que dice que no sé qué cuestión que Benjamín dice no porque la única persona autorizada para sacar a Daniel Bisoño dentro del programa solamente es Pati Chapoy hoy a la otra me imagino que el pellejo el pellejo del siglo 19 tiene que habersele corrido así de punta a punta se le tienen que haber parado todos los pelos del todos los pelos del cuerpo y digo ay ya aquí ya la tiré acá lo tengo todo preparado y lo tengo listo pero aquí viene algo ¿no? aquí viene algo que yo quiero decir se supone que ellos son rivales y son enemigos de programa a programa pues mi querida Pati Chapoy me imagino que Bisoño tiene que haber cuando ha visto esa entrevista tiene que haber dado el grito al cielo y tiene que haberle dicho ¿cómo se te ocurre salir a decirle a la otra o sea a María Castañeda ¿no? a María Patricia Castañeda decirle semejante barbaridad si el otro toda la vida se ha jactado de decir que a mí me iban a sacar se ha jactado de decir que supuestamente Shurana me quería fuera alegando que era por él que por lo que le había hecho y quería que le pida perdón y un sinfín de cosas más entonces le estás dando tribuna mira a tu enemigo le estás dando tribuna le estás dando armas para que en su programa se jacte hoy día en la tarde en la noche y en todos los programas que él sale que son dos uno en YouTube y otro en un programa de televisivo más tarde donde él va a salir a decir mire yo tenía razón y por aquí y por allá y la credibilidad está aquí que por aquí que por acá y que yo soy el líder de opinión y que yo nunca me equivoco porque yo tengo mis influencias le estás dando poder no se necesita ser muy inteligente para darte cuenta que los platos sucios de lo que pasa dentro de un set de televisión y de un programa se quedan allá adentro y que esas cosas no se cuentan ni se sacan a la luz las especulaciones obviamente de la gente que trabaja contigo puede ser mil pero de que tú seas la vocera dentro del programa y que salgas a decir lo que acabas de decir es el peor error que puede existir por supuesto ¿no? y el bizoño me imagino que debe estar histérico por esto porque le has dado alas a seriano y le has dado poder y va a decir ya lo veo ya lo veo y yo mañana voy a comentar lo que dijo por supuesto que sí ¿no? y a veces no se necesita ser tan inteligente para saber que hay cosas que se dicen y cosas que no se dicen por más que la otra sea tu amiga del alma por más que sea un familiar lejano por más que sea un familiar cercano hay cosas que se guardan en reserva y no se hablan pero bueno cada uno tiene de lo que merece tener de su propia medicina ahora sí el otro va a saltar encima tuyo pero también va a saltar encima de tu compañero que tú no quisiste que lo corran porque lo acabas de dejar en ridículo déjame decirte y me parece a mí que quien sabe por lo que dijo la señora Patty Chapoy me parece que de repente quien sabe para que ella haya salido a decir porque no creo que sea tan burra de repente quien sabe ya tienen entre ellos un pequeño conflicto allí y cuando el otro decía quien la defiende al señor este bisoño es la Patty Chapoy que está ahí que lo defiende porque ella es su madrina porque ella esto ¡ay Dios santo! le has dado armas para que te destruya el seriano como no tienes idea júntame con la regordeta que está sentada ahí le has hecho el show el día de hoy ¿qué creen ustedes? hoy le hizo el show la otra calabaza dentro de todo esto ya que sabemos cuál es la verdad ¿no? y que efectivamente él se quedó allí porque Patty Chapoy era quien lo prácticamente lo mantuvo allí dentro de la programación dentro de todo esto ella también dice que él no siga cometiendo muchos errores ¿no? porque si él sigue teniendo la misma actitud y continúa cometiendo los mismos errores lo más probable es que ella ya no abogue por él y él termine en patitas en la calle con patitas a la calle dentro de la programación del programa Ventaneando si continúa metiendo la pata te vas a ir a la calle y como yo siempre he dicho aquí ¿no? árbol que crece torcido ¿no? no hay forma de enderezarlo y gallina que come huevo tampoco en pocas palabras querido mi querido bisoño anda haciendo tu canal en YouTube y armando tu sede de televisión para que desde ahí comiences a informarle los acontecimientos a todo el mundo porque yo estoy totalmente seguro que vas a cometer exactamente los mismos errores ay Dios mío esto parece un episodio de amigas y rivales jajajaja jajajaja ay 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 y muy pronto si sucede algo estos se van a sacar los trapitos al sol y todos estaremos enterados de lo que acontece dentro de ese sede de televisión y dentro de ese programa y eso es lo que quería decir le has dado armas necesarias a tu peor enemigo y a tu peor pesadilla mi querida paticha poi y eso no funciona así para mi desde este punto de vista por siempre por eso siempre he dicho que los trapitos sucios se lavan en casa y yo creo que eso es lo que debió haber sucedido debieron haberse lavado en casa pero bueno ustedes saquen sus propias conclusiones dentro de todo este programa y digan lo que ustedes crean y yo estaría atento acá para comenzar a leer las cosas que ustedes puedan comentar por otro lado cambiando el tono de la información pero también de la música que ya lo hicimos vamos a comenzarle a mandarle saludos al público que me ve dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado y que el día de ayer pues estuvo conmigo celebrando mi cumpleaños con muchísimo cariño y yo desde acá muy pero muy agradecido con ellos como realmente debe de ser uno en la vida uno tiene que ser agradecido con la gente que te apoya y con la gente que te da la mano por ese lado muchísimas gracias como demuestro mi agradecimiento mejorando cada día en el programa pero también dentro de la decoración que tiene que ser súper linda para todo el público que está allí y comenzamos a mandar saludos al público el día de hoy vamos a ver hoy día dentro de mi programación hemos hablado de Manuel José pero también hemos hablado de nuestra querida amiga la Chompi y vamos a leer el programa de Manuel José aquí quiero comenzar a mandar saludos súper especiales a Esther Suárez que me escribe desde Argentina mi amiga íntima ¿cómo estás? te mando un beso súper grande a Rodolfo del Prado esperando que tú estés bien en casa no solamente a ella sino Nesh también está aquí dentro de mi plataforma escribiendo una y otra vez no vamos tan lejos nos vamos más cerca y más allá y estamos con Rachel Villagómez con mucha energía me dice Rodolfo del Prado vamos adelante dándole el camino del señor Graciela Sánchez también está dentro de mi programación así que muchísimas gracias Milagros Morales también un fuerte abrazo y un beso para ella Laura García no se puede quedar atrás Patricia Ruiz que por supuesto el día de ayer dentro de mi programación la hemos mencionado muchísimo ya que el día de la madre ella no fue mencionada y estaba ella un poco triste así que por ese lado la volvemos a mencionar el día de hoy Esther Suárez con mucho cariño que acabamos de saludarla a ella y también quiero saludar a Carlos Antonio Chan oh me dice Rodolfo amigo que tengas un bonito día muchísimas gracias mis Carlitos te mando un fuerte abrazo de acá a Claudia Dunasqui también le quiero mandar un fuerte abrazo y un beso esperando que ella esté bien en casa oh sí por supuesto y para terminar a Nina Ovalle con mucho cariño y a Rosita Morales así que por ese lado Rosa Morales te mando un beso grande para ti con muchísimo cariño de este servidor y Rodolfo del Prado después de haber dicho lo que tenía que decir al respecto y habiéndole dado armas al otro para que se crea más de lo que ella se cree que nos tiene hartos con eso bueno cada quien siembra lo que cree y lo que merece mi nombre es Rodolfo del Prado y yo soy el hijo del rey así que por ese lado me comienzo a despedir diciéndole al público lo que siempre le digo recordando que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz hasta un próximo episodio siendo yo el hijo del rey un beso bye bye chao